Hola, soy Mónica Rodríguez, mentora de negocios especializada en Slow Business, que es hacer negocios con corazón y cadete. Soy la fundadora de la Escuela de Negocios Empresas Creadoras. En ella, ayudo a creadores y creativos para que sus negocios sean apasionantes y rentables. Pero, sobre todo, a saber cómo gestionar su tiempo para conseguir los objetivos que se han marcado a la vez que disfrutan de su vida. Para ello, he desarrollado un método pensado para artistas, artesanos y creativos. En este curso de Domestika, aprenderás cómo gestionar tu tiempo con herramientas prácticas y visuales. Como proyecto final, realizarás la planificación anual de tu trabajo. Para ello, descubrirás cómo funciona el cerebro de los creativos y harás un test para saber en qué punto se encuentra el tuyo en la gestión del tiempo. Después, aprenderás a identificar los síntomas del cansancio y el estrés y te daré herramientas para combatirlos. Luego, compartiré algunas claves para hacerte más fácil y ameno el primer reto al que te enfrentas, la toma de decisiones. Analizaremos la semana y te explicaré por qué un sistema táctil y visual para gestionar el tiempo está conectado con el funcionamiento del cerebro creativo. Luego, haremos un ejercicio para determinar los papeles que tienes que ocupar para gestionar bien tu negocio. Y así, haremos un horario que se ajuste a tus tareas, tu personalidad y tu tipo de negocio. A continuación, pensaremos en lo que te gustaría hacer en tu negocio a un año vista. Y dividiremos tus objetivos en hitos y tareas realistas y asequibles. Gracias a un planificador en papel, podrás hacerte una fotografía de tus 365 días. Pasarás de tu planificación anual al mes, la semana, los días y por último, a tus horas. Conoceremos qué clases de distracciones nos ayudan y cuáles nos hacen perder el foco. Y para terminar, veremos la importancia de un buen espacio de trabajo, de sistematizar y delegar procesos y de la evaluación periódica. Al acabar este curso, sabrás cómo gestionar mejor tu tiempo y podrás ver de un solo vistazo tus 365 días de trabajo organizados. Este curso está dirigido a todas aquellas personas que desean conocer una mejor manera de gestionar tu tiempo. ¿La receta para conseguir tus objetivos? Sin prisa, pero sin pausa. ¡Suscríbete al canal!